Y ni quiero estar, antes de que digan algo Soy un solitario o algo, yo por mi solo me valgo Y no suelo hablar, cuando de casa yo salgo Poco sabe lo que cargo, todo se me hace amargo Hay momentos en la vida que salen problemas que se hacen largos Tú quieres tener amigos y en los malos momentos tú ya te largas Algunos miran los ojos, te dicen tranquilo mientras te la cargan Hay que aprender en la vida que el que más calla es que más otorga Y no este gol que otorga, acabo haciendo el más leal No todo lo que ves acabo haciendo luego igual Me enseñan a diferenciar, el querer y el odiar El rencor y la paz, el callar y no hablar Al tiempo no pude querer por culpa de la ambición Al tiempo no pude querer por culpa de alguna traición Al tiempo no pude querer porque el dinero cambia a la persona Al tiempo no pude querer y no acepto ni un perdona Un clavo a otro no lo saca, el malo siempre aquí destaca Los niños por una vaca te hacen jugar a la vaca Y gana primero que ataca, batallas como las de en vaca Y habla de claro el radio, el que habla nunca aquí la saca El que la usa la destaca, y partidos no quedan en empate Sentado en una mesa con siete, y todos con la misma mente Que nadie es más que frente, y gente también matan gente Y tanto que son diferente, cuando están todos de frente Yo tengo bengi, yo tengo bengi, yo tengo tira, soy un espada Bibira, kijo ya Yo tengo tequila, tequila, tcoco, flujo, dett'ni el pata ya Que te vio el del FIFO, que no le vejo el bajo el peinado Tu me ha dado un espacio para que se lo vea con el mundo Y yo te juro, yo te juro, yo te juro key, yo te juro, yo te juro Yo te juro que no hay un espetado Yo te juro que no hay un fantom en la biol Tuyo, 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 tuyo Y yo te juro, tuyo, tuyo, tuyo Yo te juro, yo te juro Yo te juro, yo te juro, yo te juro la mamma, yo creo que estoy haciendo un testo, y el mundo 3 de la comida, yo creo que todo lo sé y lo puedo ignorar así en el tratamiento. Casi un cero de sex y droga a la conciencia, es capaz de seguir con el hijo, siempre tiene una emisión y la arrenó, esa manera que fuera el flujo, si ese es el pueblo de los japones, siempre hay un embarazo en la máquina de verano, en el 2017, si se trata el padre de la noche y la en la cara. Casi un cero de sex y droga a la conciencia, es capaz de seguir con el hijo, siempre tiene una emisión y el mismo día, ¡Suscríbete al canal!